26 y 27 de septiembre próximo, CTB, junto con su partner, te presenta el Prome National Tourism Conference. Te va a tener diferentes oradores locales e internacionales que lo elaboran en el tema de interés para el desarrollo sostenible de nuestro turismo. Durante el tercer día, te sesiones gratis y también dos presentaciones combinadas con almuerzo en el valor de 55 flores. Para registrar, bg.curacao.com slash ntcbindigesocor.